La Sociedad de Criadores de Texel estudia la posibilidad de introducir un software a las juras ovinas. Respecto a esta novedosa iniciativa consultamos al criador Rubén Darjeño, quien propuso esta idea a partir de la cual la experiencia se obtuvo tras asistir a la exposición de ganaderas en Estello, Brasil. Es una idea robada prácticamente, pero que es factible acá en Uruguay, que se puede hacer con una máquina, participando como jurado la máquina. Es decir, van a participar tres jurados, de los cuales no se pueden hablar entre sí. Lo único que pueden pedir es gilaje y edad, y cada uno, sin mover los animales para el primer lugar o segundo lugar, o el último, para el primero, lo que sea, cada uno saca una evaluación, de cual el animal para él es el casi perfecto, y bueno, esos datos son introducidos a la máquina y ahí sale el gran campeón. Un software que recoge seguramente los datos de cada uno de los jurados para hacer un promedio de evaluación. Eso mismo. Y ahí no va el sentimiento, ni la simpatía, ni el apego a ninguna de las cabañas. No, justamente por eso. Siempre hay como si fueran intereses creados, porque me compraste un animal como que tengo una habilidad para contigo, y eso hay que desecharlo. Entonces está pensando en esa manera. Y bueno, qué mejor que eso. Lo está impulsando a nivel de la directiva de Texel hoy. Lo voy a presentar en la directiva de Texel hoy. Muy bien, es una buena noticia y seguramente si se logra el mejoramiento y la cristalinidad de las elecciones futuras. Eso es lo que quiere llegar, a la cristalinidad de la jura. Muchas gracias, felicitaciones por participar aquí en esta ocasión como observador. La cachimba no trajo en esta oportunidad ningún ejemplar, pero seguramente ha estado observando para seguir mejorando la cabaña. Seguir mejorando y no cabe duda que ya fuimos a la exposición de Paisandú, de Artiegas, hubo un remate por medio de la cabaña. Entonces no llegué con un animal como para venir al Prado. Pero denle por ello que el próximo Durazno y el próximo Prado vamos a ir con todo. Recordemos a los interesados que la cachimba sigue vendiendo sus ejemplares en el campo, más allá de los remates. Estamos en plena zafra, en definitiva, de ovinos. Eso indudablemente no es que hayamos vendido todos los carneros de punta, quedaron de punta, ya sea en puro origen como de Pegre. En fin, se sigue vendiendo como se va a vender.